Esta madrugada falleció en el hospital el señor Nicolás Jiménez, que no logró recuperarse de las heridas producidas por una motocicleta que lo atropelló el lunes en el barrio Santa Clara. Sin embargo, el dolor de su familia es doble, pues el cuerpo del señor Nicolás les será entregado solo hasta el viernes, porque los médicos forenses están en capacitación. Sus familiares piden no prolongar más esta angustia y que el cuerpo les sea entregado pronto.